...de la lacha, casi media, un poquito más de media cuadra de espera para poder entrar a hacer su cambio de dólar. Ah, mirá, hay movimiento ahí. Hay mucho movimiento, vemos. Mirá, te voy a mostrar con la imagen para que veas. Por supuesto, vamos a mostrar a la rápida, sí, movimiento de gente en general. Fíjate hasta dónde va la cola rápido, te hago un pasado para no mostrar a la gente, por supuesto. Sí. Y llega exactamente hasta la esquina, hasta la esquina. Ahora, básicamente la gente está con el tema del dólar. Según la información indica que es 3.50 lo que es la valoración oficial. Acá, según trascendidos, parece que están vendiendo hasta inclusive 3.60 lo que sería el dólar. Y la gente volverá, muchas colas, muchas colas esperando su turno para poder cambiar o comprar dólares. No nos han indicado hasta qué hora van a atender por una cuestión de horario de comercio. Pero verán, la gente ya está esperando para que puedan comprar sus dólares, sus divisas, al precio que nos amanecimos esta mañana. ¿La gente está comprando o está vendiendo dólares, Fede? De las dos cosas, de las dos cosas. O sea, la mayoría de la gente está vendiendo, por supuesto, algo que también lo que no hemos visto, que es lo típico, los arbolitos, llamado arbolitos. Ah, eso te iba a preguntar. Puntualmente la divisa. No lo hemos visto el día de hoy por acá rondando la zona. Recordemos que también, en este caso, con todas las implementaciones del gobierno, no se va a poder dar un negocio un poco ilegal de ese tema. Pero sí, la mayoría está tratando de vender y muchos también están comprando, por más que el precio sea alto. Y porque tienen la expectativa de que siga creciendo, seguramente. Sí, todos están atentos y sabés que la gente viene y nos saluda porque ve los programas, porque ve nosotros y demás, pero la gente también pregunta, 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 porque está con una oreja en algún medio de comunicación o en algún portal viendo cómo está el tema de la cotización y por el otro lado esperando la cola o viendo exactamente qué va a hacer con los dólares que tiene guardados o cualquier situación que ellos indiquen en previa del cambio o compra. ¿Has podido detectar el estado de ánimo del San Juanino a la hora de comprar, a la hora de vender? ¿Tiene la esperanza de que esto vaya a cambiar un poquito? Mira, puntualmente la gente no quiere dar mucha información y demás, está muy, muy celoso por dar algún dato y demás. Lo que sí me pareció extrañamente positivo, que el centro comercial de San Juan está lleno de gente a esta hora del día, algo que puntualmente no vimos en esta mañana temprano, pensábamos que iba a ser una mañana apacible por el tema de las vacaciones y demás, pero el centro hoy, a esta hora, cerca de la Petonal y alrededores, está con mucha afluencia de público, muchas casas de mayoristas o de menoreo, trabajando a pleno, y por supuesto lo que queríamos, por eso conozco con ustedes en vivo, porque la postal es esta, la que ustedes están viendo ahí, colas hasta la esquina de esta reconocida casa de cambios del centro de San Juanino, por calle General Hacha, hasta la esquina con la gente esperando para cambiar su divisa américa. Te saco un poquito del tema dólar, Federico, ¿podés ver ahí la gente, digamos, anticipándose a las compras de juguete para el día del niño? ¿Se ven movimientos fundamentalmente en las jugueterías? Perdón, si me repite la pregunta, pero no te escuché muy bien. Yo te preguntaba si podías observar algunos movimientos de papá, de mamá, justamente lo que tiene que ver, ya pensando en el día del niño, ¿hay movimiento en la juguetería de la provincia? No. No, todavía no. Movimiento no en el centro comercial en general, pero jugueterías no. Si querés vamos a dar una vuelta, te doy una información un poco más compleja, completa, perdón, de lo que sería el próximo día del niño, que está en breve, pero el centro comercial todavía no se ha despedido. Recordemos que hay varios cambios, justo también esta mañana estuvimos con la noticia, ustedes la habrán pasado, con Vilna Morales y todo el tema de este cambio de continente, y también off the record, detrás de escena, preguntábamos eso, ¿no? El centro comercial de San Juan, el centro dentro del microcentro mismo, un poco va a parecer un puero fantasma a futuro, porque hay muchos locales que se están por ahí cerrando con el tema de los costos operativos, yéndose a otras zonas que a lo mejor son mejorables, digamos, Rivadavia, Rausen y demás. Yo siempre decía, Federico, que la gente no da mucha información sobre el tema de si compra o vende. ¿Qué expectativa tiene para el próximo lunes? ¿Cree que esto va a seguir aumentándose? ¿O va a ir disminuyendo con algunas medidas? ¿Por qué? Porque también hay una ola de inseguridad que no es fácil dar información, ¿sí? O sea, no va a ser muy fácil decir, che, mira, vengo a cambiar 1.000, 2.000 dólares. Recordemos que hoy por hoy también el gobierno nacional ha hecho una apertura con respecto al tema del turismo y hasta 5.000 dólares que pueden cambiar los turistas en nuestro país. O sea que habría que ver cuál es la letra chica de todo esto o cómo se trafica este tema y de dónde también está la otra, de dónde salen tantas divisas, porque lo estamos viendo, no hace falta que veamos ningún portal nacional, lo estamos viendo en carne propia en este mismo momento la cantidad de gente y la afluencia de público que está dentro de la casa o llegando a la casa de cambio para poder cambiar su divisa, ¿sí? ¿Algo más para contarnos, Fede? Que está lindo el día, que Marita nos extrañaba, así que le hicimos un móvil en vivo, pero la verdad que nos sorprendió, nosotros estábamos en la calle y no habíamos tomado, yo no había tomado prestancia de la información con respecto al tema del dólar y esto me sorprendió hace tanto, hace rato que no veía tanta gente. Vamos, mira, si te parece, vamos a ir rápido, para que veamos de vuelta a la cola, porque recién llegamos hasta la esquina a ver si hay más gente o no, pero fíjate, vamos a hacer un vuelo rápido, ¿sí? Sí, señor, mucha gente. Fíjate, ¿sí? Entonces la gente esperando su turno, habrá que ver si puntualmente después el comercio mismo, las casas de cambio quieren abrir el horario más extendido o no, porque recordemos que hay un horario específico pautado de cada uno de los comercios, ¿sí? Bueno, aquí puntualmente se cortó un poquito la cola, estamos hablando a no más de 15 metros de lo que es la esquina de La Prida y General Hacha, al que sí estaba más larga la cola, que llegaba casi a dar vuelta a la esquina, pero básicamente acá se estaría cortando la cola misma, fíjate, estamos hablando de algo de 70 metros de cola de gente para poder ingresar a la casa de cambio. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, Fede, espectacular lo suyo, bueno, contándonos un poquito sobre lo que pasa con el dólar en la provincia de San Juan. Gracias, Fede, nos vemos. Contacto. Bueno, ahí está nuestro compañero Fede Gómez en la calle San Juanina, mostrándonos que no solamente...